Hola, yo soy Daniel Zambrano de OminaLaboratoriaen30ayos.com y hoy te quiero hablar cómo hablar en público te puede atraer el éxito que tú tanto deseas. ¿Cómo hablar en público puede atraer el éxito que tú tanto deseas en tu vida? ¿Cómo? Te va a ayudar a cometer más errores. Sí, tú vas a cometer más errores y eso te va a permitir atraer lo que tú quieres en tu vida. ¿Por qué? Simplemente por lo que dice Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. ¿Qué es lo que explica ahí? Bueno, explica muchas cosas, pero en un capítulo Robert Kiyosaki critica el sistema educativo. Dice que a nosotros se nos ha educado para no cometer errores, que es algo muy malo porque nosotros aprendemos de los errores. A nosotros no nos dan todas las respuestas para lograr algo en la vida, no. Nosotros tenemos que intentar fracasar, intentar fracasar, intentar fracasar. Y nosotros tenemos que cambiar la perspectiva que nosotros tenemos frente al error. Lo vemos cada vez como algo negativo, como algo que tiene que ser ignorado. Pero Robert Kiyosaki afirma que los errores nos permiten evolucionar en nuestra vida. Entonces, ¿cómo hablar en público puede ayudar en tu vida? Cuando yo veo a un compañero que se quiere expresar frente a los demás, que quiere decir la respuesta frente a la pregunta del jefe o frente a la pregunta del profesor, no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene miedo de cometer un error y esto lo limita. Yo no quiero que pase lo mismo contigo. Tú eres una persona muy inteligente, de seguro. ¿Pero qué pasa con las personas inteligentes? Generalmente no se expresan porque tienen el miedo de cometer un error. Entonces, esto lo limita en sus vías. ¿Qué pasa? Cuando tú aprendes a hablar en público, aprendes a ser frente a las críticas de los demás y frente a los errores que tú cometes. Y eso te va a ayudar a aprender más acerca de los errores de la vida. Te va a ayudar a aprender que cometer más errores, que cometer más errores frente a tu público. Te va a ayudar a tener más seguridad en ti mismo. A cambiar tu mentalidad de que los errores es algo negativo. Entonces, no seas una persona inteligente y que no sea expresarse frente al público. Aprende a cometer errores y aprende de la vida. Entonces, yo soy Daniel Zambrano de Domina Laboratorio en 32.com. Espero que te haya gustado el video. Hasta luego.